¡Empezamos! ¡Juego nuevo! ¡Juego nuevo! ¡Opa, opa! Vas a ver cómo es esto. Escucha, con una sola mano... Rasta, ¿cómo es? Rasta, por favor, explícalo bien. Porque no quiero... A ver cómo es. Sí. Tenés que apilar los cubos. Sí. ¿Sí? Dejando... Con una mano. Con una sola mano. Y este es el último. Y este es el último. Ok, perfecto. ¿Preparada? ¿Lista para hacerlo? ¿Con una sola mano te llevas el microondas? Esperá, ¿eh? Cinco segundos tenés. ¡Ya! Cinco. Sí, sí. Dale. Está muy bien. ¿Sabés que la puso? Muy bien. ¿Sabés que la puso? Poné el último. Sí, sí. Llegó. ¿Llegó? ¿Llegó? Tiene que apoyar esta voz. ¿Llegó? Sí. A ver la repe. A ver. A ver si llega. Está muy bien. Muy bien, eh. Muy rápido. Es muy sencillo. A ver. Mirá. Sí. Llega. Llega. ¡Ay! No te la puedo creer. No llegó por una milésima el aplauso. No. Grande para ella. No pudo ser. Preparado. ¿Listo para hacerlo? ¡Ya! Sí. A ver. Ahí está. Sí. Sí. Guarda que no... Eso. Guarda. Sí. Sí. ¡Ya! No, 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 no. No se puede caer. No se puede caer. Por favor. Métele, Dayana. Dayana preparada. ¿Lista Dayana para hacerlo? Dayana. ¡Ya! Último el naranja. A ver, ahora. Último el naranja. Así, Dayana. Sí. Sí. ¿Sabes que sí? Vamos. ¿Sabes que sí, Dayana? ¡Ah, no! ¿Por qué? Está muy cerca. Está muy cerca. Preparado. Ahora él. Él que justamente es el Avenged. ¿Qué quiere decir? Avenged, una banda estadounidense. Ah, pensé tipo Vengador. Los Avenged. No. Preparado. ¿Listo para hacerlo? ¿Cómo? Con el fan club acá. ¿Con el fan club acá? ¡Ya! Sí. Sí. No, la última. Sí. Ahí está. La última, la naranja. Sí, papá. Sí, papá. No, 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 no. No pudo. No pudo ser. Por favor, es una torre, nada más. Sí. ¿Foto de perfil? Sí. A ver la foto de perfil. A ver. Ah, bueno. ¡Apa! El pecado original, el pecado. O sea, todo porque se mordió esa manzana. Todo por eso. Sí. Si no se mordía esa manzana, ¿qué pasaba? Ni idea. Y era todo, no sé, es verdad, ¿qué pasaba? No pasaba nada. Ni idea. Por una manzana. ¿Manzana verde o colorada? Colorada. Colorada. Para mí verde, la verde no falla. ¿En qué sentido? La colorada te puede venir paposa, te puede venir coso. Sí, arenosa. La verde no falla. ¿Nunca? La verde segura. Siempre está bien. Siempre la verde está bien. Con la otra te ensartás. ¿Preparada? Bueno. ¿Lista? ¿Piren para hacerlo? ¿Piren? ¡Ya! ¡Sí, piren! ¡Sí, piren! ¡Sí, piren! ¡Dale! ¡Métele, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, no, 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 no! No pudo ser. Ahora con nosotros. Sí, guys, ya, por favor. Hácelo en la torre. ¿Ponés última la naranja? ¿Te llevas en microondas? ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! Dale, métetele. ¡Ah, no, 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 no! Se cayó fraco, te lo pido, por favor. Hácelo preparado. ¿Listo para hacerlo? ¡Ya! Sí, 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 sí! ¡Ah, ahí! ¡No, no, no! Es que no se puede caer. ¿No se puede caer foto de perfil? Sí, a ver la foto de perfil. A ver y juega porque quiero ver rápido que lo haga. ¡Oh, muy bueno! Nadador. Muy buena foto. Mirá qué pedazo. Mirá qué totó. No, pero... Pero... No, está bien, pero... Y también está bien. Es porque nadador. Está bien parado. ¿Listo para hacerlo? ¡Ya! ¡Sí, el nadador! ¡Sí, el nadador! ¡Ay, no, 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 no! ¡Por favor! Es muy sencillo. Recién casi lo hacen. Mirá cómo se hace. Mirá. A ver. Este juego fácil. Ahí va. Eso. Eso. Así. Así. Eso tenés que hacer en cinco segundos. Se llega. Preparada. ¿Lista para hacerlo? ¡Ya! Sí, sí. Ahí está. Me encanta. Ahí va. Me encanta. Juego nuevo. ¡Ay, ay, ay! Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegó! ¡Llegó! ¿Llegó? ¡Llegó! ¿Cómo que no? A ver. Parece que no. ¿Pero que estaba en cero o no? A ver. Yo lo vi bien. Pero sí. Ahí viene. No me digas. No me digas. A ver. No me digas. ¿Por qué? Por favor. No, 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 no. Te lo pido, por favor, flaco. Hacelo. Te lo pido, Rodolfo. Preparado, Rodolfo. Vamos, Rodolfo. Te veo bien, Rodolfo. Dale, dale. Preparado. El frío que hace, Rodolfo, ¿qué me contás? Espectacular. Sí, una maravilla. Rodolfo. ¡Ya! Ahí va. Sí, Rodolfo. Sí, Rodolfo. Sí, Rodolfo. Está muy... ¡Ay, Rodolfo! Se le cayó. Se le cayó. No pudo ser. Ahora con nosotros. No es Dalma. Ella se llama... Gianina. Gianina. ¿Foto de perfil? Sí. ¿A ver la foto de perfil? A ver por... ¡Ah, mirá qué linda! Mirá qué linda. Es una Coco Chanel. Es una... Muy buena, ¿eh? Una publicidad. Pase amor. Preparada. Gianina, por favor, hácelo. Gianina, es una torre. Te lo pido, por favor. Gianina. ¡Ya! Sí, Gianina. Ahí va. Sí, Gianina. Sí, Gianina. ¡Eso! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No, 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 no. No pudo ser. No pudo ser. Ahora con nosotros. Llega ella. ¿Se viene la sierra? Se está preparando la sierra, ¿eh? Se está preparando. Sí, la sierra a la manzana, ¿eh? Muy bien. Se viene la sierra a la manzana. Preparada. Ahora Luciana. Listo. ¿Luciana para hacerlo, Luciana? ¡Ya! Ahí va. ¡Vamos! Sí, Luciana. Sí, Luciana. Sí, Luciana. ¡Vale! Sí, Luciana. ¡Luciana! ¡Ah, no, 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 no! Más rápido. No pudo. Más rápido. Preparado, Leonel. Listo. ¿Leonel para hacerlo, Leonel? ¡Ya! Sí, Leonel. Sí, Leonel. ¡Leonel! ¡Leonel! ¿Leonel? Sí. No, 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 no. Te lo pido, por favor. Flaco, hacelo. Preparado, Maxi. Foto de perfil. Sí. Y Capitán Amérez. Uy, tiene todo. A ver, foto de perfil. A ver. Muy bueno. Mirá que... Muy grosso el abdominal que se junta con los... Mirá. Mucho. Tiene una sonrisa. Es un buzón. Sí, mucho laburo. Le metes la cara. Mucho laburo. ¡Mucho laburo! Muy bien. Muy bien. No, huesos naturales. Eso no es laburo. Ah, es naturales. ¿Y eso? Vámonos. O sea, sé que los chicos, pero no, no, nunca los conocí. Preparado, Maxi. Listo, Maxi, para hacerlo, Maxi. ¡Ya! Sí, Maxi. A ver, vamos. Sí, Maxi. A ver. Sí, Maxi. Ahí va, eh. Sí, sí. Ahí va. No, 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 no. Te lo pido, por favor. Priscila, preparada. ¿Lista Priscila para hacerlo, Priscila? ¡Ya! Sí, Priscila. ¿Eso? Sí, Priscila. Ahí va. Priscila. Sí, sí, vos. Sí, sí. Sí, sí. No. A ver, la repe, pero ¿cómo puede ser? Es una milésima. Estaba bien. A ver. Ahí va. ¿Hasta ahí bien? A ver. ¡Ay, qué lástima! La última. Te pido, por favor, Flak, para hacerlo preparado. ¿Listo para hacerlo? ¡Ya! Sí, sí. Ahí está. ¡Ah, no! Se cayó, no se puede caer. No se puede caer. Concéntrate. Con una mano. Son los cubitos. Este naranja y te lo llevas. ¡Ya! A ver. Sí, sí. ¿Eso? ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no! Hay que hacerlo rápido, pero preparado. ¿Listo para hacerlo? ¡Ya! A ver. Sí, sí, sí. Ahí va. Sí. Eso. Sí. Dale. Sí, sí. ¿Llegó? Uy, no, otro más. Pero pará, se lo llevaban todos y es por una... A ver, a ver la repe. Por la, a ver. A ver. A ver. Ahí va. Sí. Además, es una huevada el juego porque lo tenés que... Sí. ¡Ay! ¡No llega!